El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. El tema es de la policía de género, se llama Bucán. El tema es de la policía de género, se llama Bucán, no te lo pregunten. Puedes otra vez, abusos de poder, como tengo que hacer para hacerte entender Te quiero cuidar y no lo que me ve, mujer Levanta las ganas, te quiero secar y te dame más que una vez Puedes hacer poder lo que pasa Menos de tu casa, nunca de pasar a resolver Menos de tus ojos, golpeando en el rey Puedes otra vez, abusos de poder Basta de volver a callar Muchas gracias Nos mandamos de vivir en las personas, en el de las dos cosas Gracias Muchas gracias